La cabeza es la del estadio A ver, es la del estadio A ver, es la del estadio A ver, es más corto A ver, es más corto A ver, sí, le está tomada Ahora la cabeza para ti un poquito Tira para ti un poquito Tira para ti un poquito Un poquito más fuerte, David Un poquito más Un poquito más, David Un poquito más 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 Cuando usted quiera siempre Un poquito más 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 Gracias. 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 Gracias.